Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para poder compartir algunos pensamientos en cuanto a las secciones de la 102 a la 105 de Doctrina y Convenios, que llevan por título Tras mucha tribulación viene la bendición. Esta clase abarca de septiembre 13 a septiembre 19 y me quedo aquí para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla si así lo desean. Si se dan, bueno, antes de la clase quisiera agradecerles a todos ustedes que se unieron a la transmisión que hicimos desde Logan hace un par de horas con el élder Hess y los líderes de las estacas en Logan donde estuvimos con varios barrios de esta área de Logan. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de estar allí y si ustedes estuvieron allí, gracias por haberse unido. Si no, el video quedó grabado aquí en central, lo pueden ver. El día de hoy, hermanos, estas secciones son muy interesantes porque si se dan cuenta, en el pizarrón he dividido la clase tal vez en cosas administrativas y cosas espirituales. La sección 102 y la sección 104 hablan de cosas tal vez más administrativas como lo es un consejo disciplinario y ahorita voy a aclarar, hermanos, que el consejo disciplinario ya no se llama consejo disciplinario en este tiempo, se llaman consejos de membresía y ahorita vamos a ir al manual general de instrucciones. Y también habla de las finanzas del Señor o de las cosas temporales, hablando de la sección 104, que habla de la firma unida. En la sección 103 y 105 habla, hermanos, del campamento de Sion y el sacrificio que estos hermanos, hombres y mujeres, pasaron cuando ellos, cuando el Señor les indica, vayan y ayuden a los santos a recuperar sus tierras y todo de lo cual se les ha despojado en Missouri. Las dos partes, hermanos, de administrativo y espiritual, a veces nosotros pensamos o queremos llevarlas a cabo a la manera del mundo. Más sin embargo, hay una manera del Señor que es la correcta. En estos dos casos, hermanos, cuando un consejo en la iglesia se lleva a cabo a la manera del mundo y puede pasar porque somos imperfectos, somos líderes que servimos y a veces no tenemos todas las instrucciones y lo hacemos tal vez lo mejor que podemos. Sin embargo, queremos llevar a cabo consejos o queremos llevar a cabo finanzas como lo diría el mundo. Y en este caso, en el mundo siempre habrá intereses personales, siempre habrá envidia, siempre habrá cosas en las que sentimos que tenemos poder por tener un llamamiento o porque estamos sirviendo de alguna forma y la manera del Señor es lo completamente opuesto. Igualmente, en las cosas espirituales, nosotros a veces queremos hacerlas a la manera del mundo donde decimos, bueno, pues el llamamiento que yo tengo es más grande que el otro porque pensamos a veces que la iglesia o las cosas que hacemos dentro de la iglesia como una compañía y no es así. Dentro de las cosas espirituales aún también podemos estar buscando como en el mundo la gloria personal y no la gloria de Dios y el beneficio de otras personas. Así que con esa pequeña introducción, hermanos, yo quisiera que pudiéramos tener una oración en nuestro corazón para ver de qué forma la parte administrativa, si lo puedo llamar así, y de hecho ya lo hice aquí en el pizarrón, y la parte espiritual se conjuntan y todas o en estas dos partes la manera del Señor debe de prevalecer. No podemos dejarnos influenciar en ninguno de estos dos partes que son necesarias porque una iglesia no puede llevarse a cabo sin que alguien cuente la membresía, sin que alguien lleve una minuta, sin que alguien haga la parte administrativa, pero al mismo tiempo es muy espiritual porque está ayudando o el fin es de ayudar a otras personas. La sección 102, por ejemplo, hermanos, habla del primer consejo o el primer concilio del sumo consejo que se lleva a cabo. Se dice cómo hacerse para, como lo dice en el versículo 2, con objeto de allanar dificultades serias que pudieran surgir en la iglesia. Ese fue el propósito del primer consejo. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle y de hecho voy a hablar tal vez bastante de los consejos de membresía que se llevan a cabo en la iglesia en este tiempo. Muchas personas me han preguntado o a veces no saben y se tiene hasta miedo de si es que se llegara a participar en un consejo, qué va a pasar. Entonces, por eso voy a hablar un poquito de ellos y lo voy a hacer basándome en el manual general de instrucciones. No va a ser nada que yo invente. Así que fechas importantes de marzo a abril de 1832 se organiza la firma unida por revelación. Si recordamos esto, lo hablamos en las secciones 78 y 82. De noviembre a diciembre, o sea, en el otoño de 1833, los santos son expulsados del condado de Jackson, Missouri. Eso ya lo vimos la clase pasada. El 17 de febrero de 1834, la sección 102 contiene las minutas del primer con sumo consejo del primer concilio de sumo consejo en Kirtland. Y si se dan cuenta, hermanos, ¿por qué dividí esto en administrativo y espiritual? Es porque aún en Doctrina y Convenios, la sección 102 no es una revelación. Es la reseña, las minutas de lo que pasó en esta reunión. Pero si buscamos cómo es que esto nos enseña, entonces también nos damos cuenta que aún en lo administrativo, la mano de Dios siempre está. Y es ahí donde quiero llegar. Y vamos a ver si podemos llegar ahí en unos minutos. 24 de febrero de 1834, ahí sí pongo, se recibe Doctrina y Convenios 103 porque es una revelación. 10 de abril de 1834, los miembros de la firma unida deciden disolver la organización. Y me regreso a la 103 porque la 103, no di la reseña, que es cuando se forma el campamento de Sion, donde el Señor les dice, vayan y ayuden a sus hermanos en Missouri. Ahorita vamos a hablar más de eso. 23 de abril de 1834, se recibe Doctrina y Convenios 104, unos días después de que estaban pensando y de que se estaba tratando de decidir qué hacer con las propiedades de la iglesia. En Missouri ya habían sido expulsados los santos. En Kirtland no estaba funcionando tan bien. Y podemos ver que era tal vez hasta por avaricia de algunos hermanos, otra vez por hacerlo de la manera del mundo y tal vez estos hermanos no sabían exactamente cómo hacerlo. Miembros nuevos de la iglesia, sin embargo, dejaban que la parte humana se metiera y entonces había avaricias, envidias y la ley de consagración, que básicamente era parte de todo esto, pues no se estaba viviendo de la forma que se había revelado. Mayo de 1834, los integrantes del campo de Sion salen rumbo a Missouri. O sea, ya están en la sección 103, se organizan y salen. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegan a Missouri. El 15 de junio, Daniel Dunklin, que era el gobernador de Missouri, niega la ayuda al campamento de Israel, lo cual como parte ya de un poquito de reseña, llega el campamento a Missouri, están listos para pelear. Pero antes de llegar un poquito antes, el 15 de junio, se enteran de que el gobernador ya no les iba a ayudar a escoltarlos a llegar hasta el condado de Jackson. Eso los dejaba básicamente solos, esta compañía de más o menos 200 personas y que tal vez si no llevaban acompañamiento del ejército de Missouri, pues podrían haber sido asesinados todos ellos en una batalla. Pero vamos a hablar más de eso en un minuto. Y el 22 de junio de 1834 se recibe Doctrina y Convenios 105. Entonces, hermanos, quisiera, voy a tratar de tocar la mayoría de los puntos de las secciones. Sin embargo, a usted le va a tocar ver, leer estas secciones porque hay mucha información. Así que espero tocar los puntos que más nos vayan a ayudar y que el espíritu nos vaya a confirmar de las cosas que queremos hablar en cuanto a cómo darnos cuenta, hermanos. Porque lo principal que yo espero que podamos llevarnos de esta clase es que podamos darnos cuenta que lo administrativo y lo espiritual dentro de la iglesia es necesario y todo se debe de hacer a la manera del Señor. Y que cuando nos demos cuenta que estamos tratando de hacerlo a la manera del mundo, recapacitemos. Que podamos darnos cuenta, hermanos, que todo lo que hacemos en esta iglesia no es más que para beneficiar a otras personas. Es para que nosotros podamos tener el espíritu definitivamente, para que podamos parecernos más a Dios y a Cristo. Más todo esto que hacemos es para beneficiar a alguien más. Y al hacer eso, entonces nos beneficiamos nosotros también. Sección 102, versículo 1. Este día se reunió un concilio general de 24 sumos sacerdotes por revelación en casa de José Smith, hijo, y procedieron a organizar el sumo consejo de la Iglesia de Cristo, el cual se habría de comprender de 12 sumos sacerdotes y de uno o tres presidentes, según lo requiriera el caso. En este caso, dice, se reúnen por revelación. O sea, el profeta, presidente José Smith, dice, vamos a reunirnos. Sin embargo, esta sección 102 no es una revelación, sino es la reseña de esa reunión. Versículo 3. Eso es el versículo 3 y no voy a leer más de los sumos sacerdotes que estuvieron ahí presentes. Más en este tiempo hablaban, hermanos, que de la forma que iban a tratar asuntos difíciles, iban a poner a seis hermanos de un lado de una mesa, seis hermanos del sumo consejo en el otro lado de la mesa, la presidencia de la estaca iba a estar de este lado de la mesa y uno iba a estar, o el acusado o la persona en cuestión iba a estar al final de la mesa. Quiero que ustedes se imaginen esto, hermanos, porque aunque la sección 102 así lo establece, y esto es porque José Smith vio que en la antigüedad así se hizo cuando los apóstoles de Jesucristo tenían que deliberar en consejo de alguno de estas, de alguna situación difícil, así lo hacían. Entonces, José Smith dice, bueno, así es como llevaremos este consejo. Y de hecho, en el versículo 17 de la sección 102 dice, los consejeros que saquen números pares, esto es 2, 4, 6, 8, 10 y 12, son los que han de defender al acusado y prevenir insulto e injusticia. Así que si ustedes desean leer esta sección un poco más en detalle, lo pueden hacer. más este consejo fue el primero de muchos que ahora llevamos dentro de la iglesia. Los consejos de membresía o consejos disciplinarios, y les digo entre comillas porque ya no se llaman así y ahorita lo vamos a ver en el manual, son todos para poder ayudar a aquella persona que trata de arrepentirse. Otra vez, podría parecer muy administrativo, hermanos, sin embargo, el propósito final es ayudar a aquella persona que está tratando de arrepentirse. La sección 102 les explica cómo se llevó a cabo este primer consejo. Sin embargo, yo voy a hablar un poquito acerca de los consejos de membresía que se llevan a cabo hoy, porque muchos de nosotros, muchos de ustedes, tal vez, si están sirviendo como líderes o están pasando por un proceso de arrepentimiento en cualquiera de los dos lados, es bueno que podamos saber, hermanos, que, como dice la introducción de la sección C32, y lo pongo aquí para que ustedes lo vean, del manual general de instrucciones, dice, en la mayoría de los casos, el arrepentimiento tiene lugar entre una persona y Dios y aquellos que hayan sido afectados por los pecados. Sin embargo, a veces es necesario que un obispo o presidente destaca, ayude a los miembros de la iglesia. Las funciones o las cosas que un consejo de este tipo, los propósitos que tienen, es de ayudar a una persona a arrepentirse, de determinar el contexto en la que se puede ayudar a una persona, administrar la orientación personal, administrar el consejo de la membresía y restituir los privilegios de la condición de miembros a la iglesia. En este tiempo, hermanos, un obispo, un presidente destaca, y como lo dice la instrucción, la mayoría de los pecados pueden presentarse ante Dios y hay algunos y ahí quedaría todo. Sin embargo, hay algunos pecados más serios que tal vez vamos a tratar aquí muy rápido y no los voy a hablar de cada uno, solamente voy a poner una gráfica donde ustedes pueden ver por qué podría llevarse a cabo un consejo de membresía. Y estos consejos, hermanos, yo he tenido la oportunidad de participar en varios y les puedo decir que aunque hay una persona que se está arrepintiendo y que está sufriendo, estas reuniones son una de las reuniones más espirituales en las que he estado porque se puede ver el cambio que una persona quiere tener y que por decisiones a veces se llega a una situación donde no se quiere estar, por supuesto, más al llegar ahí uno se puede dar cuenta del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ahora, en estos consejos de membresía, después de que... y ahora en este caso, en estos tiempos, de acuerdo a las nuevas instrucciones, ya son muy pocos los casos en que el sumo consejo tiene que estar junto. De hecho, a veces solamente es necesario el obispo o el presidente destaca y sus consejeros, nada más. Si es a nivel de barrio, el obispo con sus consejeros. Si es a nivel destaca, tal vez el presidente con sus consejeros. Ya no es necesario llamar a todos como antes se hacía. Y si ustedes se dan cuenta, aquí estoy... Voy a hacer un paréntesis porque cuando hablamos de esto, muchos de nosotros, si lo queremos ser a la manera del mundo, vamos a llamar, como se llamaban antes, un corte, o va a ser una corte, un juicio. Es para castigar a la persona. En muchos casos, a veces como miembros o si hemos pasado por alguno, pensamos que hay corrupción allí porque no se le da el castigo, entre comillas, a la persona que debería recibirlo. Creemos que las personas que están allí, bueno, quieren hacerlo por poder y solamente para ver que ellos son los que tienen el poder de hacer algo y buscan un beneficio propio. Y otra vez, yo no estoy diciendo que se haga así, pero a veces como miembro pensamos que así se llevan a cabo estos consejos. Lo cual, a la manera del Señor, cuando se llevan a cabo así, a la manera del Señor, estos consejos de membresía son de amor, son de misericordia, son de buscar el bienestar del prójimo y ayudar al necesitado. Así que, continuando con los propósitos, y aquí voy a ponerlo y voy a ir poniendo estas gráficas aquí en la pantalla, dice tres propósitos de las restricciones o del retiro de la condición de miembro de la iglesia. ¿Qué puede pasar? En un consejo, hermanos, hay tres cosas que pueden pasar. Una, que la persona se le quiten las restricciones de miembro, perdón, se le quite su condición de miembro, que antes se llamaba excomunión, ahora se llama retirarle la condición de miembro, se le podrían restringir algunas cosas que haga como miembro, formalmente, y una tercera opción sería que no pasara nada. En algunos casos, en estos, en estos concilios, entre el presidente de Estaca y la persona que se está arrepintiendo, o el obispo y la persona que se está arrepintiendo, tal vez se pueden dar cuenta que ya ha pasado suficiente tiempo que ya se ha arrepentido de la persona y no es necesario una, un castigo, entre comillas, y lo digo así, más fuerte, aunque no se llama castigo, pero lo menciono así para que podamos, tal vez, imaginarlo. Pero el propósito, si a alguien se le retirara la condición de miembro o se le pusieran restricciones. Número uno, ayudar a proteger a otras personas. Número dos, ayudar a una persona a acceder al poder redentor de Jesucristo mediante el arrepentimiento. Y número tres, proteger la integridad de la iglesia. Hace rato, creo que no mencioné que cuando se divide o se dividió en la sección 102, seis del sumo consejo de un lado y seis del otro, los números pares, o sea, dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce, es para proteger o para hablar en beneficio de quien está pasando por ese proceso, o sea, de la persona que está pasando por el proceso de arrepentimiento o la persona en cuestión. Los otros seis es para proteger el buen nombre de la iglesia y cuando digo buen nombre de la iglesia es porque debe de haber un balance entre lo que una persona hace cuando representa la iglesia y lo que la iglesia permite. Si la iglesia no fuera representada de alguna de una buena forma, entonces podríamos pensar que la iglesia permite hacer cualquier cosa, que el obispo puede hacer cualquier cosa y eso no quiero decir que mancha, pero sí pone en cuestión a la iglesia. Entonces, la iglesia en este caso cuando se hacía de esta forma siempre se asegura de que haya hermanos que vean que la iglesia está siendo protegida tanto como los otros hermanos que están viendo que el hermano sea protegido, de que no se le trate de una manera injusta y de que todo se haga con amor. Hay muchas cosas que van a influir, todo esto hermanos está en la sección 32, sección 32 del manual general de instrucciones. Para llegar a llevar a cabo un consejo hay que ver la confesión, cuándo se confiesa, cómo se confiesa y bueno, hay que ser muy confidenciales. En el punto 32.4 dice la confidencialidad. Los obispos, los presidentes de Estaca y sus consejeros tienen el deber sagrado de proteger toda información confidencial que se haya compartido con ellos. En algunos casos el obispo tiene que consultar con el presidente de Estaca, en algunos casos el presidente de Estaca tiene que consultar con un 70 y bueno, pero siempre es muy confidencial todo esto. Sección 32.4.5 dice informar a las autoridades gubernamentales. El arrepentimiento de algunos pecados requiere que la persona informe a las autoridades gubernamentales si se ha quebrantado una ley civil. Los obispos y los presidentes de Estaca instan a los miembros a que obedezcan a ley e informen de esos asuntos. Y aquí en el manual general de instrucciones de hecho hay un teléfono para los líderes obispos presidentes de Estaca que en algunos casos tienen que llamar a las oficinas generales de la iglesia y preguntar qué hacer en algún caso. Cuando también hay un contexto y esta gráfica la voy a poner aquí dice reseña de los contextos los contextos en los que se ayuda a una persona a arrepentirse aquí no lo voy a leer todo pero si nos habla de cuándo un consejo de membresía destaca se debe de llevar a cabo o por qué cuándo y por qué un consejo de membresía de barrio se lleva a cabo y la orientación personal qué es lo que se le puede ayudar al miembro a hacer ahora hay algunas cosas que requieren un consejo disciplinario y no importa y no tanto que no importe sino que hay cosas y pecados graves que se necesitan tratar porque esos son los los casos más difíciles así como lo dice el versículo 2 de la sección 102 y se deben de llevar a cabo o se deben de presentar ante un consejo y estos están aquí los voy a leer tal vez no los los voy ustedes los pueden leer lo voy a dejar aquí un minuto en la pantalla para que ustedes lo vean y otra vez sección 32 del versículo del manual general de instrucciones ustedes lo pueden ver y después de esto hermanos hay otra otra gráfica cuando podría tener que ser un consejo y otra vez esto esto lo pongo aquí hermanos porque es bueno que todos lo sepamos ahora esta gráfica dice cuando se requiere o puede ser necesario un consejo la gráfica anterior era cuando es necesario sin importar nada más el consejo tiene que pasar por esos pecados y después esta gráfica nos dice las cosas que podrían ser o podrían o por las cuales podrían llevarse a cabo un consejo disciplinario o bueno un consejo de membresía hermanos yo no me quiero extender más en esto y creo que ya hablamos lo suficiente de la parte administrativa de un consejo y aunque no tocamos en parte o mucho detalle yo si quisiera hermanos que pudieran darse cuenta de que aún en lo administrativo y en este consejo si lo llevamos a la manera del mundo seamos líderes o estemos o seamos miembros nos vamos vamos a pensar que esto es un castigo que esto es algo que nos quiere arruinar la vida sin embargo si lo vemos si somos líderes o somos miembros como una forma de ayudarnos si hemos pecado o ayudar a alguien que ha pecado entonces nos daremos cuenta que es algo de mucho amor igualmente en la sección 104 hermanos donde habla acerca de la firma unida fíjense lo que dice si es que y por qué la firma unida tal vez no funcionó bien de la forma que se reveló versículo 4 dice por consiguiente ya que de la sección 104 versículo 4 por consiguiente ya que algunos de mis siervos no han guardado el mandamiento sino que han quebrantado el convenio por motivo de su avaricia con palabras fingidas los he maldecido con una maldición muy grave y penosa y así continúa en esta parte donde antes de que José Smith saliera hacia el campo de Sion o formara el campo de Sion y saliera a Missouri el Señor le habla de las finanzas y decir cómo iban a dividir y hacer estas cosas para que pudiera funcionar hermanos sección 102 y 104 hablan tal vez mucho de lo administrativo más recordemos que siempre hay una forma en la que el Señor quiere que se lleve a cabo en la que el Señor lo ha revelado y hay otra forma que el mundo nos dice y que siempre está tal vez eso en nuestra mente tratando de decirnos hazlo de esta manera porque te vas a ver mejor porque tu persona va a ser mejor vas a recibir un un gal no un galardón pero sí una recompensa inmediata y hermanos en estas situaciones tenemos que ser muy cuidadosos como lo dije hace un momento a veces lo administrativo es reunirse en consejo para hablar de las parejas de maestros ministrantes o cómo llevar a cabo el campamento de los hombres y mujeres jóvenes o qué hermano o hermana va a dar la clase de los niños y aunque todo esto parezca administrativo siempre está la manera del señor y siempre el espíritu estará allí cuando se lleva a cabo si pasamos a la parte espiritual por así decirlo de la sección 103 y la sección 105 nos daremos cuenta y aquí hermanos yo quiero que ustedes vayan a youtube y busquen un video que se llama el campo de Sion yo voy a tratar de explicar esto en unos minutos yo quiero que ustedes como familia ya sea de noche de hogar tienen toda esta semana para verlo busquen el campo de Sion y vean este video dura 21 minutos yo debatí mucho si mostrárselos aquí o no así que yo les voy a y decidí que no así que yo voy a dar la reseña pero yo quiero que ustedes vean este video y lo puedan ver para complementar el estudio de toda esta semana así que en la sección 103 básicamente José Smith sabe que los santos han sido expulsados Oliver Caudiri llegó José Smith le pregunta al señor qué voy a hacer entre todo esto en Kirtland está tratando de hacer las cosas administrativas y es bien interesante hermanos que al estar tratando de ayudar de una forma espiritual a los santos de Sion la parte administrativa sigue ahí en Kirtland con el consejo con el primer concilio del sumo consejo y la firma unida pero en medio de todo esto el señor le habla a José Smith y le dice forma un campamento lleva hombres mujeres que se quieran unir y llévalos hasta Missouri para que puedan restituir las tierras a los santos que fueron expulsados al yo estarlo explicando así aún yo en mi mente ahorita me escucho y digo bueno esto suena como que estaban queriendo formar una milicia y yo creo que muchos de ellos pensaban el señor está de nuestro lado es una revelación yo voy a pelear pensábamos como el mundo o pensaban y con la ayuda del señor pensando que el señor está de nuestro lado diciendo yo soy el señor Sabaot o sea que quiere decir de los ejércitos voy a estar con ustedes vamos a ir a arrasar a todos y no me importa cómo vamos a lograr recuperar las tierras y los santos van a regresar otra vez a la manera del mundo sin embargo pasa algo interesante pero antes de eso quiero leer un par de versículos en la sección 103 que dice el versículo 1 de cierto os digo mis amigos he aquí os daré una revelación y mandamiento para que sepáis cómo obrar en el desempeño de vuestros deberes concerniente a la salvación y redención de vuestros hermanos que han sido esparcidos en la tierra de Sion expulsados y heridos por la mano de mis enemigos sobre quienes derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo cuando están en una reunión de sumos sacerdotes de unos élderes José Smith les dice esta es la revelación el señor me ha dicho que debemos de formar este grupo de personas se llama el campo de Sion debemos de salir para Missouri porque vamos a ir a ayudar a nuestros hermanos sin embargo hay una partecita que a veces no todos comprendemos y en y este estos hermanos tal vez tampoco en el versículo dice derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo la semana pasada hermanos hablamos de de que a veces nosotros queremos no sabemos cómo perdonar y y queremos que la gente reciba su castigo si habláramos de un consejo en ese momento porque me hizo daño porque hizo algo infame y y tienen que pagar cuando el campamento se se organiza creo que muchos pensaban como el mundo y decían ahora sí vamos a ir a arrasar sin embargo el señor les dijo va a ser en mi propio tiempo y bueno esta sección hace pensar a todos que este grupo iba a ir y tomar todas las tierras como lo dice en el versículo 15 aquí os digo la redención de Sion tiene que venir por poder pero de qué poder estamos hablando hermanos del poder que da el mundo a mí como hombre o del poder del señor que él obra en su propio tiempo dice en el versículo 30 un poquito de parte de la de la parte administrativa de cómo iba a hacer este viaje porque déjenme decirles que ir de Kirtland a Missouri eran como 1400 kilómetros hermanos iba iban a viajar iban a pasar hambres iban a pasar cansancios iban a tener llagas ampollas en los pies por mucho caminar pero pues ellos iban gozosos felices de que iban a pelear de que iban a tomar las tierras versículo 30 cómo es que se forma este este grupo es mi voluntad que no vuelvan mis siervos Parley P. Pratt y Lyman White a la tierra de sus hermanos hasta que obtengan compañías que suban a la tierra de Sion en número de 10 de 20 de 50 o de 100 hasta que hayan llegado un total de 500 de los de la fuerza de mi casa o sea el señor por medio de José Smith dice vamos a hacer un grupo de 500 o versículo 31 he aquí esta es mi voluntad pedid y recibiréis pero los hombres no siempre obedecen mi voluntad así que si no obedecieron mi voluntad versículo 32 entonces si no puedes obtener 500 procura diligentemente obtener por ventura 300 y el versículo 33 y si no podéis conseguir 300 entonces bueno por lo menos 100 este campamento o este grupo llega a ser más o menos 200 algunas mujeres también están allí más con toda con todo el ánimo del mundo porque se recibe una instrucción espiritual saben que va a haber un sacrificio saben que van a ir caminando y muchos de estos hermanos o yo y yo digo muchos porque tal vez algunos si lo entendieron el profeta yo creo que si lo entendía pero iban con el poder del mundo iban a la manera del mundo iban vamos a quitar las tierras se armaron con rifles con armas de hecho hasta practicaban tiro y decían ahora si el señor está conmigo porque él me pidió esta revelación me pidió ir a salvar a estos hermanos así que quien contra mí entonces se dan cuenta hermanos que cuando recibimos un llamamiento y lo quiero relacionar porque a veces pensamos el recibir un llamamiento de lo que sea de enseñar una clase de llevar a los jóvenes de ser el obispo de ser el presidente de estaca pues el señor me llamó yo soy el que está aquí al frente de todo así que yo voy a hacer que esta estaca que este barrio o que esta organización que la sociedad socorro que el quórum del dress sea lo mejor que ha habido cuando hacemos eso hermanos nos damos cuenta que tipo de galardón o que tipo de recompensa estamos queriendo el de nosotros mismos el que digan wow el hermano Pepe que bien hizo cuando estuvo en la escuela dominical cuando estuvo en el quórum del dress o la hermana tal wow cuantas actividades hizo en la sociedad de socorro con que intención hermanos con que amor con que disposición estamos haciendo las cosas que se nos piden ya sean administrativas o espirituales a la manera del mundo o a la manera del señor después de que estos hermanos viajan que salen en mayo llegan a Missouri y el profeta José Smith escucha que el gobernador Daniel Dunklin que les había dicho si tú juntas tantos hombres nosotros te vamos a escoltar también por parte del gobierno vamos a ir para que tú llegues a salvo hasta el condado de Jackson y puedas tomar tus tierras entonces en este tiempo José Smith se entera que eso ya no iba a pasar que iban a estar solos estos 200 hombres y mujeres ya habían llegado a Missouri ya habían pasado muchas penurias porque fue un sacrificio grande algunos donaban dinero o donaron dinero para que este campamento para que este grupo viajara la comida no era muy buena los pies ya estaban cansados llenos de ampollas llegan allí el gobernador no les va a ayudar de hecho cuando llegan a Missouri un grupo de personas los ve y les dice hoy en la noche van a morir todos porque voy a traer a tantos hombres y los vamos a matar aquí ustedes no pueden venir a quitarnos las tierras lo cual a George Albert Smith él cuenta porque él fue parte de este campamento él cuenta que un milagro de Dios pasa a una tormenta grande esa noche cae hasta granizo llega esta tormenta llueve las personas que los iban a atacar no pueden porque el río crece el río Mississippi crece no pueden cruzar entonces estos hermanos otra vez se sienten a salvo porque aunque este milagro pasa pues ellos siguen pensando wow el señor está conmigo ahora si yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera si tuviéramos un mandamiento el señor está conmigo y yo puedo hacer lo que sea con este barrio con esta organización después de que pasa esto después de que José Smith les dice se dan cuenta lo grandioso que es esto que el señor nos ha salvado llega la revelación 105 que dice por tanto a causa de las transgresiones de mi pueblo me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion y acabo de leer el versículo 9 de la sección 105 porque en el versículo 11 dice y esto no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto a que se refería bueno estaban hablando de las de los convenios que iban a hacer en el templo pero les dijo básicamente el versículo 13 de modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion en realidad el Señor les estaba diciendo no van a pelear ya no van a ir en contra de estas personas viajaron 1450 kilómetros y llegaron aquí y no van a pelear no es como ustedes pensaban el sacrificio que ustedes pasaron era para que los refinara para que los purificara para disciplinarlos aprender a ser pacíficos aún después de de traer todos estos sentimientos de grandeza y del mundo para que aprendieran a confiar en el Señor más y para que pudieran ser humildes muchos de estos hermanos se enojaron y de hecho hubo muchos que se separaron de la iglesia porque dicen bueno este profeta es caído este líder es caído porque dice que vayamos y que hagamos y al final no hacemos al final no peleamos más se dan cuenta hermanos que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a la manera del mundo dentro de la iglesia las cosas no funcionan no se llevan a cabo bien y aunque pareciera que un barrio que una organización que lo que sea está funcionando bien porque lo llevamos como una compañía diciendo bueno pues ahora aquel hermano no hizo bien su trabajo pues hay que relevarlo como si fuera una posición en una empresa en lugar de buscar la ayuda para todos nos damos cuenta como es que el señor y las cosas del señor aunque son administrativas todas son espirituales y todas llevan una conexión hermanos no estoy seguro si esta lección ha tenido mucha información en cuanto a los consejos y en cuanto al campamento ha sido mucha reseña más a mí personalmente el espíritu me ha testificado que hay un dios que hay un dios que se preocupa de nosotros cuando estamos sirviendo de una forma administrativa y cuando estamos queriendo ayudar a todos aquellos de una forma espiritual especialmente cuando el nos está queriendo ayudar a nosotros de una forma espiritual yo solo sé que hay un dios yo solo sé que hay una forma de hacer las cosas que es la manera del señor y con ese testimonio hermanos que yo tengo y que yo sé que ustedes tienen yo quisiera que viéramos el testimonio de algunos apóstoles profetas y pudiéramos pensar en este momento si realmente nosotros comprendemos y servimos a la manera del señor y no a la manera del mundo veamos este vídeo de dos minutos y regreso para compartir mi testimonio con ustedes les declaro que yo sé que Jesús es el Cristo sé que vive nació en el meridiano de los tiempos enseñó su evangelio y fue juzgado sufrió fue crucificado y resucitó al tercer día él al igual que su padre tiene un cuerpo de carne y hueso doy solemne testimonio de que Jesucristo vive él es el salvador y redentor del mundo es el mesías prometido vivió una vida perfecta y expió nuestros pecados siempre estará a nuestro lado Dios el padre vive él escucha y contesta las oraciones con amor el salvador Jesucristo resucitado y glorioso vive y nos tiende la mano con misericordia él es nuestro salvador es el hijo de Dios él es el autor de nuestra salvación él nos llama sígueme nos instruye ve y haz tú lo mismo nos suplica guarda mis mandamientos les testifico con toda sinceridad que esta obra en la que estamos embarcados es verdadera el señor está al timón ruego que siempre estemos dispuestos a seguirle en el nombre de Jesucristo amén hermanos y hermanas yo sé que Dios vive yo sé que Jesucristo guía esta iglesia con hombres imperfectos con mujeres imperfectas como usted y como yo sin embargo el señor siempre escucha lo que pedimos versículo 19 de sección 105 he oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe yo no sé hermanos si a nosotros nos tocó en una forma figurativa viajar en este campo de Sion llegar a un punto y darnos cuenta que lo que estábamos pensando o la razón por la que llegamos allí no es la que Dios tenía así podemos pensar cuando empezamos una carrera y a la mitad decidimos cambiar o por cuestiones de lo que sea nos casamos y nos divorciamos o empezamos este camino en la iglesia y por alguna razón nos apartamos por un tiempo y después regresamos el Señor nos ha traído hasta aquí si habláramos del campo de Sion para probar nuestra fe y saber qué es lo que haríamos todo esto se aplica a la parte administrativa y la parte espiritual de este evangelio hermanos hermanas confiemos que Dios dirige la iglesia aunque a veces haya miembros aunque a veces haya líderes que piensen a la manera del mundo es parte de la prueba es parte de lo que estamos aquí todos estamos aquí para poder avanzar y poder regresar al Padre cometiendo errores pensando como el mundo mas hay una forma y una manera del Señor y entre más pronto usted y yo nos demos cuenta cual es esa manera entonces podremos empezar a bendecir la vida de muchos Dios vive Él nos ama Jesucristo es su Hijo y todos somos imperfectos hermanos y aunque pensemos a la manera del mundo hoy podemos darnos cuenta que hay una manera del Señor y que podemos cambiar y que podemos bendecir la vida de muchos empezando por la nuestra que podamos saber que Dios nos permite estar donde estamos hoy y que en algunas ocasiones Él nos trae hasta donde estamos hoy para poder probar nuestra fe y saber si realmente somos sus discípulos que podamos usted y yo ser sus discípulos porque donde estemos el día de hoy podamos darnos cuenta que es por la mano de Dios que estamos allí es mi oración en el nombre de Jesucristo amén amén de Jesucristo de Jesucristo